¡Aplausos! Señoras y señores, esta noche Tiango puso de moda la felicidad. Con mucho gusto y con mucho amor, saludamos a Tiango. Nunca hay que hablar antes. Tiango, una vez más, gracias. El aplauso grande para otra figura internacional que puso amor y puso emoción. Para seguir hablando de amor, con mucho gusto, en un instante, en directo.